Más me ven y se me arrima Las bebés saben que me ve la harina Que soy el bueno, ya se sabía Pa' que preguntan si son los spin-on Pura cajeta mueve la línea Y me pedí un pase con la marida Ando bien rezo y nadie se aguita Ya bien entrado, todo se olvida Y ando bien loco y no atravesado Se sube el estereo y corrido malandros Me miran que paso siempre bien andeado Mi mirada sería pues todo ha cambiado Cadena de amantes, marcas exclusivas Manejo las armas como Pancho Villa Nadie se me para y tengo mi cuadrilla Saben que es legal y nomás se me arrima Algo para todo Pura Más fea la calle locochón Así nomás Y ando bien loco y no atravesado Y ando bien loco y no atravesado Manejo las armas como Pancho Villa Nadie se me para y tengo mi cuadrilla Saben que es legal y nomás se me arrima Manejo las armas como Pancho Villa